bueno amigos quiero que vean este vídeo que yo grabé en puerto rico como vaya en diciembre y nunca lo subí pero bueno ahora sí lo voy a subir porque escribí en facebook y la gente le gustó bueno vamos para que lo vean para que disfrute un poco lo que la gente puertorriqueña es un vacilón en realidad esa gente es un vacilón y yo la pasé muy bien y vuelvo muy pronto por eso voy a volver porque esa gente mira está acá el corazón vamos allá como le hice un teatro tomó un chicharro me lo hizo bueno mira hacerle un review al al lucha pero mira que tengo a la gente a los médicos alimentos que tengo que probar que me dijiste que voy a probar lágrimas del monte o caña aquí conocido en puerto rico bueno vamos a ver qué tal prepararme a grabar porque le decía yo te quiero grabar y te va a tomar vamos a ver si me lo voy aquí me voy a usar el taco vamos a ver y cuál desea 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 proba la voy a probar los tres ah ok yo ah si de nuevo y la gente de la escuela amarillo esto es el ron de pechónico tradicional he hecho acá curado por un tamarín y lo dejan poco tiempo ahí eso lleva años guardado por un tamarín adiós es sabrosa esto es como que es peligroso no te sé jajaja no te sé porque es dulce la vaina la vaina la vaina la vaina la vaina no la vaina es peligrosa vamos ahora la vaina es peligrosa que le da coco y piña coco y piña y piña para los locos sí coco No, 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 no. Solo coco. Sí, yo siempre quiero un poco más porque es el coco. Ya, hay que reírse. Eh, aquí se ve. Ah, este le va. Este es el coco. Coco, solo con dron. En mi. Mira, te compré el ticket de verdad. Vamos a tomar si... ¡Uah! ¡Uah! Me corte los ojos. Mira, 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 camisita y todo aquí. Para mi pana, que me pido visitar. Mira, qué lera. Aquí tenemos unos quimijitos. Ya me desmonté, ya me desmonté. Tiene ahí este... Pana. Pana, pana. Se trepó el hombre el palo y bajó pana y cortó. Ahí cerró. Y los chichaponcitos tradicionales. Ahí tienes. El chicharron es como para bajar el roncito. Exacto. Para aplicar con el roncito. ¿Puedo seguir tomando esto? No. No. Si lo cambiamos, ahí hay otra. ¿Ya? Bueno, seguimos aquí con un chicharroncito. El chicharroncito. El chicharroncito. Y los panas de aquí. Y una medalla. Cerveza en Puerto Rico. Gracias, bro. Bueno, seguimos aquí con el roncito. Ya va. Ya va. Aquí me están. Ya. Bueno, juego. Me está pasando por aquí el roncito. Sí. Sí. ¿Qué es? Aquí tenemos otro. Un Latin drink. Muy bueno. ¿Qué es ese? ¿Qué es ese? Este es de toronja rosada. ¿Pero qué es ese? Este es como una sangrieta. Está buena. Está buena. Está buena. Miren la cara. Está buena. Está buena esa. Bueno, vamos a probar. ¿Qué es ese? Latin drink. Latin drink. Vamos a probar Latin drink. ¿Qué tal? Y con eso de la tabuna música. Aquí probamos el tamarindo. De verdad, te digo una cosa. Me gustó más el tamarindo. Está bien saborcito. Sí. Está muy bueno. Este también está bueno. Bueno, creo que los tres, pero este no sé, me gustó. ¿Cómo que es tan bueno? Sí. Ahora te va a dar un pomelito. Esta gente me quedó rascada aquí. Nosotros decimos, miren, se va a rascar. No, queremos que la pase. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pomelo. Esta es como una sangrieta, me dijeron. Una sangrieta. De dodón rosada. Dodón rosada. Bueno, vamos a seguir aquí. Entonces vamos a probar el pomelo. ¿Qué tal? Pomelo. Ah, pero la mole estaba ahí nadie porque... Ah, mira, mira la cosa. ¿A qué estoy viendo? Mira, mira. Mira, aquí estoy viendo una trampa que dice 8.6 de alcohol. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Hay una trampa que hay. Esto no es una sangria. Esta vaina tiene como... 9%. Sí. Como el dolor. Esta es la sangria. Este, este, este. Este, este. El dolor de una cerveza. Mira, mira. Vamos a probarla. Vamos a probarla. ¿Qué tal? Yo no estoy muy tomador, pero... Estamos aquí entre los panitos hoy. Y vamos a probar qué tal el pomelo. Está buena. Está buena, pero... Está peligroso. Vamos a ver cómo está la compra aquí. Pasándola bien con los panitos aquí. Y en el taller de guantes. Aquí tenemos el pomelo. 8.6. Esta es de menta. Aquí... ¿Cómo le dicen ustedes? Un chicharrón. Un chicharrón no me lo dicen. Sí. Un chicharrón. Mira aquí. Vamos a probar ahorita aquí. El chicharrón hecho. Aquí mismo en el taller. Esta gente hace mecánica. La tonería, ¿no? ¿Cómo dicen ustedes? Hojalatería. 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 Y también... Es que se me está rellando la lengua. Ya sabes? Un condilero. Toma un detorque. Se me está rellando la lengua. Como que es el roncito. ¡Ja, ja, ja! Ahí se está guardando. ¿Es el defecto? Sí. Yo creo que sí. Mira que también estás por aquí. El hueso. El hueso. Aquí está. Mira. En el panaje. Muchos conocen por el canal de Gualdi. Que lava todos tipos de carroceros, ¿no? ¿Cuál es el número de tu carwatch? Que la gente te quiere llamar. 939-332-2830. Para servir de allí. Mira, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué es esto? Llame el grupo. Llame el grupo de Puerto Rico a probarlo con el chistarróncito. Aquí está yo. Llame del monte. ¿Cuál es tu nombre? Daniel. Daniel. ¿Tú haces qué de aquí en la batería? Yo soy de monte y monte. Ok. ¿Un bote? Vamos a probar el ñame brujo. A ver la primera. Bueno, bueno. Este es ñame brujo, ¿no es? Ñame brujo frito. Ñame brujo frito. Ñame brujo frito. ¿Qué? Sí, yo todavía quiero, pero todavía no me puede. Está caliente. Vamos a probar esto. Sigamos haciendo chistarróncito, papá. Vamos a usar esto. Bueno, ahora sí. A probar el ñame brujo frito. A ver. Uh. No sé por qué hay miltos, pero todo lo frito que engorda es sabroso. Todo lo que engorda es sabroso. Está bueno, está bueno. Ha probado. Mira. Gracias por preparar el ñame frito. El mil. O mil. O mil. O ve, o ve, o ve. Bueno, brother. Gracias. Nos pasamos muy bien. Se pone. Ha probado. Está bueno, está bueno. Está bueno, está bueno. Este roncito me hizo, este roncito me hizo daño. Mira. Santo. Rey. Este roncito me puso medio curuleco. O sea, lo que estamos en Venezuela. Es la verdad. Gracias por todo. Gracias por recibirme. Aquí los panas. Aquí el panas, el hueso de calvash. Dilton. Ove. Ove. Y el panas Rey. Gracias por todo. Este roncito. Gracias por visitarnos, coño. Bueno. Aquí estamos conociendo la isla de Encanto. Vino a probar. Vino a saber cómo es la gente. Y para que le lleve a la gente. Y le cambie el ojo de lo que puedan tener. Así es. Pues la gente. Como que es esto aquí. Aquí, mire. Esto es como una familia. Yo lo veo como una familia. La gente reside como. Como si fuese de la casa. ¿Cierto? Estamos comiendo, bebiendo. Como si eran hace 10 años. Como si eran hace 10 años. Bueno. Somos latinos. Exactamente. Somos latinos. ¿Sabes que yo tengo 7 años en Estados Unidos? Que era venir mucho por Puerto Rico. Por eso. Ok. A mi me gusta mucho Estados Unidos. Pero en Estados Unidos. No lo mismo que Latinoamérica. No. Los latinos somos. Tenemos otro tipo de personas. Somos distintos. Exacto. Aquí te puedes sentir más tú. Y no tienes ningún tipo de producto. Exactamente. Entonces bueno. Estamos aquí. Saludos a todos. Muchachos. Pulsa Garanza. Seguimos aquí en Puerto Rico. Sigan los videos. Ok. Ahí está.